Muy buenas a todos chavales, aquí estoy nuevamente, dije que podría ser mi último gameplay, el próximo que hiciera, pero no va a ser así, porque bueno, después de leer algunas cosillas, quedan cosas, vale, entonces lo primero, me voy a avivar, de acuerdo, y vamos a recorrer las... Esta zona, que era la del boss, a ver que encontramos, bueno, una losa de titanita, eso es tesoro importante, vamos a continuar, dudo o al menos espero que nos encontremos alguna sorpresa desagradable por aquí. Sin sentido, bueno, de todas maneras, como hay mucho troll por ahí suelto, vale, mentiroso no, coño, ha dicho la verdad, es un sin sentido venir por aquí. Vamos a ver la otra parte, mirad por aquí. Es lo que parece, ¿no? Sí, es la armadura de Ornstein, vamos a ponernosla. Bueno, que no haya jugada Dark Souls, no la conocerá, pero esta es la armadura de, vamos a llamarlo hermanos gemelos, de Smoog, que es la armadura del gordo con el martillaco dorado que ya os enseñé una vez, que son un boss muy carismático en el primer Dark Souls, vale. A mí sin duda es el boss que más me gustó, no solo por la dificultad que tenía, sino por el diseño del propio boss y por el diseño de la zona en la que se encontraba. Y porque además me parece una de las zonas más bonitas de todos los juegos. Y bueno, pues como veis, a ver, en Dark Souls 1 se presentaba como un... era dorado, vale. Pero bueno, aquí le han hecho la armadura plateada, simplemente... Bueno, a esto no me gusta que la parte trasera va como al aire. Es un poco feo. Bueno, esto es... ¿Qué es esto? ¿Esto es algo nuevo? ¿No? No, vale, es un atajo hacia... Vale, es un atajo. Eh... vamos a hacer una cosa. Quiero ir... Vale, miento. Antes vamos a encargarnos de... Y así vamos liquidando zonas, ¿vale? Y aquí solamente nos queda por hacer una cosa. Vale, habrá invocado un caballero Draco. Que está allí y el cual me da mucho por culo. Tienes que enfrentarme a él. No tengo ganas ahora, voy a intentar evadirlo. Vale, he conseguido. Y aquí, mirad. Intenta gesto. ¿Os acordáis que ya me pasó en el... En la anterior zona? Uy. La anterior zona, quiero decir, desde la última hoguera, en la zona elevada que había... Hice un gesto y me dieron... Eh... Un torso del dragón centelleante. Aquí me han dado el anillo de calamidad. El anillo de calamidad hace honor a su nombre. Y es que es una auténtica calamidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Duplica el daño recibido. ¿Para qué narices quiero yo que me dupliquen el daño recibido? Agárrate. Bueno. Ahora... Vamos a ir... Aquí. A la hoguera antes del boss. Y bueno, como no quiero hacer un poco el... Chorra. ¿Me están escribiendo? ¿Quién quiere tanto? Ay. Vale. Fuera. Me voy a cambiar la armadura. Otra vez a lo que tenía. ¿Con esto rodo bien? Sí. Vale. Pero vamos a volver a usar nuestro escudo. Y vamos a ponernos... Aquí. ¿Por qué? Porque aquí me debería de aparecer... Vamos. Perfecto. Esto quería. Antes vamos a matarlo para que no siga invocando. Bueno. Como veis, nada. No es que sea difícil. Y quería su objeto. El estoque de Ricardo. Vale. Aquí lo tenéis. Nada. Un estoque. Como veis, este es el ataque que estoy haciendo con la habilidad del escudo. Vale. Nada. Está bastante... Bastante bien. Bueno. Puro coleccionismo. Y ahora vamos a ir a coger un set muy, muy importante. Lo podríamos decir. Ah, mira. A mí cero almas. Es importante por la nostalgia. ¿De acuerdo? Igual que con la armadura del caballero Soler. Bueno, pues hay un personaje que aparece en todos los Dark Souls. Y es Habel. Y es Habel. ¿De acuerdo? Si recordáis, lo derrotamos, nada. Aquí a las afueras. En la zona elevada. Y me dio el diente del dragón y el escudo. Pero, ¿su armadura qué pasa? Bueno, pues sus armaduras... Su armadura, perdón. Está en... En, en, en... Aquí. Viejo lobo Farron. ¿De acuerdo? Aquí tenemos a un lobo enorme. El cual, bueno, forma parte de un pacto. Del pacto de Farron. Y del lobo Farron. No lo sé. El cual no he seguido. Un día de esto ya os hablaré un poco de los pactos. ¿Vale? Básicamente hay distintos pactos repartidos por todos los juegos. Y cuando invades a alguien y lo matas, pues... Nada, te suelta... Esto también lo tenía pendiente desde hace mucho tiempo. Nada, te suelta un elemento de ese pacto. ¿Vale? En mi caso estoy con el pacto de Rosaría. Con lo cual, cada vez que me invaden o invado y gano. Pues me suelta un dedo de Rosaría que no tenga ahora mismo aquí ninguno. ¿De acuerdo? Bueno, pues si tuviera en el pacto de los Wolfarron. Pues nada, me iría soltando lo que necesito. Para ir escalando en ese pacto. Bueno, entonces. ¿Dónde está la armadura de Havel? Pues bueno, aquí nos hacemos a la idea de los hijos de su madre. Que son esta gente de From Software. ¿Por qué dices tú? O sea, me he cargado a Havel en el Pico Archidragón. Una zona oculta. Y mirad dónde me van a poner la armadura. ¿De acuerdo? ¿Recordáis que aquí había un demonio gigante? Pues allí al fondo, que ya vemos brillar algo, es la armadura de Havel. Al completo, el set completo. O sea, dime tú a mí quién se viene a las alturas que estamos del juego aquí a buscar el set completo de Havel. Nadie. Imposible. No tiene sentido ninguno. O sea, porque Havel no aparece en ningún momento en la historia. De acuerdo, y nada, nos lo vienen a presentar aquí. Vaya, vaya gracia. Ahora vamos a ir al santuario, a subir nivel. Que vamos con un montón de almas. Y no mola. Vamos a subir. Bienvenidos a casa, Massimo. Muy bien. Voy a subir destreza porque quiero tener el máximo daño posible para... Para enfrentarnos al último boss. Ahora mismo hago 454. Y si le meto fuego... 550. Que fíjate, es gracioso que el rey sin nombre era débil al fuego y no lo sé. Bueno. Ahora hemos cogido unas cenizas que no sé muy bien... Ah, ¿a qué personaje pertenece? Ah, sí. No seas desgraciado. Puede ser que sea esta. Ah, ¿tienes un viaje agradable? A la vieja del inicio. Y ahora os voy a explicar por qué quiero enseñaros... Por qué quiero darle las cenizas. Ah. Aquí está, dar cenizas. La última que hemos cogido. Cenizas del soñador en esa pared ilusoria. Y las cenizas del cazador de dragones. Que estaba también en el pico archidragón. Gracioso. Dejadme a la cazador. Adiós. Adiós. Oh, sí. Estoy acercando a la cazador de la cazador. Ah. ¿Para qué? Para esto. Vale. Aquí nos vende ahora la armadura del rey sin nombre. De momento me daría para el casco. Los brazales y el cinto. No la armadura. Vamos a ir comprando porque la voy a comprar completa. Y bueno. Antes de irme al último boss seguramente. Mira, aquí tenéis la armadura. Asmao, que yo pensaba que la tenía pero no la tengo. Vale. Este es el hermano de Austin, del asesino de dragones. Ashen 1. Como os decía, antes de ir al último boss seguramente farmé para conseguir todas las armaduras. Que venden. Y luego ya por último ir al boss. Aunque, que bueno. Me imagino. Tengo que investigarlo porque esto sí que quiero estar muy seguro. Cuando acabas Dark Souls, por ejemplo, Dark Souls 1. Directamente, dependiendo del final que elijas con tu acción, directamente vas a New Game Plus. En Dark Souls 2, no. En Dark Souls 2 acababas el último boss y te ibas al campamento base, a Mayula. Y podías elegir si seguir con el juego, visitando zonas, farmeando, comprando cosas a los NPCs o matándolos. Que es otra de las cosas que haré. Por cierto, me acabo de acordar que tengo que hacer un gameplay exclusivo para cepillarnos a todos los NPCs. Y espero que este Dark Souls 3 haga lo mismo. Es decir, yo vaya al boss, me lo pase, me pase el juego. Pero no me lleve directamente a New Game Plus. Si veo que me deja continuar con el juego antes de hacerlo. Haré esa ronda de matar NPCs al final de todo. Cuando ya me lo haya pasado. Así que nada. Hasta aquí estas pequeñas pinceladas que tenía pendientes. Y nada, ya a la siguiente sí que nos vamos a por el último boss del juego. El rey ceniza o algo así. Así que nada, saludos chavales y nos vemos en el próximo gameplay. Adiós.